Hola, que tal amigos y amigas, estamos en un nuevo desafío ajedrecístico aquí en el canal de Now64 en Youtube y les voy a presentar una posición que surgió ya en el año 1986 en Hungría las blancas las conducía Carza y de negras Nemec y en esta situación hay una fina maniobra para ganar con blancas pero el interrogante es, ustedes creen que el rey puede ser encerrado en la primera fila por sus propios peones y recibir mate con dos caballos, bueno, acá lo van a descubrir lo primero que tenemos que ver es que las cuatro piezas están actuando sobre el rey negro el caballo de G5 que ataca H7 y F7, el caballo que puede saltar a E7, el de D5, el alfil que cruza ahí la diagonal y la torre que también puede incorporarse, todo esto presagia un mal momento para las negras comenzando con caballo E7, el primer problema que tienen es que en caso de ir al rey a Chocho caballo por F7 sería mate, ¿verdad? entonces la única continuación que le quedan a las negras es que se escapara F8 pero ahora se va a incorporar el tema de la torre primero vamos a bloquear esta acción defensiva de la línea fundamental con caballo C8 jaque única en que el rey no puede ir a E8 porque está la torre el rey tiene que volver a G8 y ahora vamos a hacer una tracción y un bloqueo primero torre E8 sacrificando la torre única caballo por E8 acuérdense en que en caso de haber bloqueado de caballo la torre comería ahí en F8 porque está defendida por el alfil entonces única caballo E8 caballo jaque de vuelta el rey ahora pasa lo mismo, ¿no? si rey H8 caballo F7 es mate y si rey F8 caballo H7 jaque mate el rey no puede escapar a E8 y por eso era importante sacrificar la torre para que ese caballo fuera el traidor y no permitiera al rey negro escaparse bueno, espero que les haya gustado el video de hoy aquellos que quieran pueden compartir con sus amigos en las redes sociales darle un like y por supuesto suscribirse al canal si todavía no lo has hecho que pasen bien, chau chau